Sol, fuego, aire, tierra. La provincia de Granada tiene un potencial enorme en energías renovables. De ellas proviene el 84% de la potencia eléctrica que producimos, la mitad de nuestro consumo eléctrico y un tercio del consumo total. Solo la energía eólica supone la mitad de nuestra potencia total renovable. Las instalaciones de energía solar de Granada producen más de la media, al aunar muchísimas horas de sol en el año con frío en invierno que incrementa la producción. El desarrollo de la tecnología termosolar ha alcanzado hitos significativos en Granada. Aquí comenzó a funcionar en 2008 la primera planta comercial en el mundo que disponía de almacenamiento térmico. El aprovechamiento de la energía hídrica se consigue gracias a la instalación de 27 centrales mini hidráulicas en la provincia. El uso de biomasa para la producción de energía térmica supone casi una cuarta parte del total andaluz. La Diputación Provincial potencia e impulsa el aprovechamiento de los recursos autóctonos. Gracias a las energías renovables, nuestros territorios cada vez son más sostenibles, las empresas mejoran su competitividad y la ciudadanía gana en calidad de vida. Granada, generando territorios sostenibles.